El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que se había quejado a los Estados Unidos sobre la escala del presidente de Taiwán en Hawái cuando se encuentra en una gira de aliados diplomáticos en el Pacífico. Taiwán ha luchado por apuntalar su lista de aliados ya que los países están optando por establecer relaciones con Pekín, que considera la isla autónoma parte del territorio chino. El presidente se fue el jueves y visitará Palau, Nauru y las Islas Marshall, informó la Agencia Central de Noticias Oficial de Taiwán. China detuvo los envíos de carbón desde Australia a principios de este mes luego de que el bloqueo australiano del gigante de equipos de telecomunicaciones Huawei no permitiera el despliegue de sus redes 5G. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.